¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo se encuentran? Este es el podcast de CloudNative. Este es el episodio número 37. Mi nombre es Domingo Suárez desde Ciudad de México y como siempre se encuentra conmigo. Hola a todos, aquí Marco Muñiz. Saludándoles. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos desaparecidos, pero regresamos. Sí, sí, también. Todo bien. Solo hay unas pequeñas cuestiones que nos han estado haciendo posponer las grabaciones, pero sí, todo bien. Así es. Fíjate que yo te noto que sí estás en cuarentenado, Manu. ¿Por qué? Ese cabello, Manu. Ah, sí, sí. Sí, a mí sí. Bastante, ¿no? Sí, aunque esto es la tercera vez que me dejé de crecer largo y no ha sido de lo más largo que lo he tenido, pero sí, ya está, ya está tanto largo. Bien, bien. Vale, pues, pues bueno, hoy estamos grabando, es martes 17 de noviembre y pues bueno, es una semana interesante porque justamente esta semana inició el CubeCon NA 2020, que es virtual. Entonces, pues bueno, hay varias cosas que vamos a comentar al respecto, pero me entra la nostalgia, Marco, porque justo hace un año estábamos en San Diego tomando chelas, si no mal recuerdo, en un bribery muy interesante donde conocimos al CEO de Octeto, que es mexicano. Estuvimos echando ahí unas chelas, lo estaba revisando a la mañana, entonces, este, caray, digo, había planes de que este CubeCon NA 2020 se realizara en la ciudad de Boston y pues obviamente por razones que todos conocemos, pues bueno, es virtual y pues bueno, estamos atendiendo de forma remota este año otra vez. Sí, en la ciudad de Boston, pues bueno, estamos atendiendo de una ciudad de Boston. Y yo no pude atender hoy el primer día del CubeCon, porque ahí hubo un montón de llamadas y otras cosas, como stand-ups de la empresa, Entonces hicimos Estos ya en llamadas Pero al rato me repongo Y vamos a ver mañana Fíjate que coincido contigo Porque mira Yo estaba Había considerado bastante pedir los días De descanso en el trabajo Para dedicarlos a KipCon Al final decidí no hacerlo Pero pues obviamente Por la misma razón De no estar al 100 Pues no No te puedes dedicar Al menos yo no le puedo dedicar también el día de hoy El tiempo Entonces digo afortunadamente Los videos y las sesiones estarán grabadas Y todo y nos pondremos Al orden Y fíjate que antes para Continuar Yo estoy atendiendo esta vez KipCon Virtual gracias a Un shootout al buen Angelo Ramos Que en el Slack que tenemos de Cloud Native México Nos Ahí en el En el grupo general En el canal general Aventó un código Para atender Para obtener un descuento Del 100% Para KipCon Entonces Pues ahora sí que saludos Al gran Angelo Por este gran paro Porque nos ahorramos Se nos pasaron Todos los descuentos Ya nos iba a costar 100 dólares Entonces gracias a él Pagamos 0 dólares Entonces Pues bueno Un gran saludo Y muchas gracias A Angelo Que el sábado Tuvimos el chance De saludarlo Pero pues bueno Nuevamente Se merece un saludo ¿No? Sí Chido Así es Y viven que hablando de eso Rápidamente El buen Este Jazzpeak ¿No? Este nos Que es un miembro Pues bueno Un Un miembro más de la comunidad De Cloud Native Que Que no tuvimos el chance De conocerlo hace 3 años En Austin Pero a partir de De ese CubeCon Fue cuando Después Días después del CubeCon Nos conocimos Y casi coincidimos En Austin Pero bueno Hace 3 años Tuvimos ya el chance De empezar a Pues a platicar con él Este Y pues bueno Fue muy Fue muy interesante Que Él Él tuvo La La iniciativa De organizar Unas chelas virtuales Pre CubeCon Como es clásico En todos los CubeComs Que hemos asistido Hace 2 años En Seattle ¿No? Hace un año En En San Diego Donde nos reunimos Previo a CubeCon Para Pues bueno Echarnos unas chelas ¿No? Y platicar Y Y Y ponernos a Pues bueno Una actualización ¿No? De todo lo que ha estado ocurriendo Sí Yo No pude atender Ahí Fui a Otro evento Y Pues Me la seguí Entonces Pero Pues sí Espero que Ahí podamos Organizar un post De CubeCon Y A ver si me Me apunto Cómo les fue En Las chelas virtuales Fíjate que estuvo Estuvo chido Bueno Yo al menos disfruté mucho Platicar de nuevo Con Con Yaspi Con Angelo Y con Y con Este Y con Daniel Castillo El Mr. Pato Fue una invitación abierta De hecho Lanzamos un tweet Pusimos La invitación Ahí en el En el canal De Slack General Nada más nos conectamos Nosotros cuatro Pero a mí Particularmente Pues sí Siempre me agrada Mucho Es Creo que lo que más Extraño de los eventos Obviamente el contenido De los speakers Y todo eso Obviamente Pero Pero la convivencia Con Con tus pares Con tus colegas Eso es algo Que Que se extraña mucho Entonces Pues bueno Sí Yo saqué unas nochebuenas Nochebuenas es una cerveza Que venden acá en México A fin de año En época decembrina Pero este año Al parecer se adelantaron Un poco a noviembre Ya Conseguí Conseguí unas Entonces Estuve echándome Mis nochebuenas Junto con ellos Y pues la verdad Es que sí Me agradó Hicimos un par de horas Ahí Platicando Actualizando Qué había pasado En este año Que a todo mundo Nos cambió Pues muchas cosas ¿No? En el entorno laboral El personal Entonces Estuvo interesante La charla Digo Qué lástima Que te la perdiste Marco Igual ya Salgan las Las nochebuenas Porque ya no sabes En qué En qué mes estamos Sí 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 Esa De estas charlas Que teníamos Después de las Conferencias Y Nos reunimos Y echamos una Buena chera Y platicarse Muy bien Sí Caray Sí Eso es lo que Lo que se echa De menos De los eventos De cualquier evento ¿No? No solo de CubeCon Pero creo que De los eventos Presenciales También a Cancio De México Cuando hacíamos Meetups Al final Echarnos Unas chelas Este Un Compartir Una cerveza Aunque sea O un Rana Rabanada De pizza Era 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 lo chido ¿No? Platicar Y Pues bueno Muchas veces Hasta Comentar Cosas del Trabajo ¿No? Este Problemas Y ahí Pues bueno Compartir Un poco Es lo que Se extraña Mucho De toda Esa situación Pero bueno Creo que Tenemos que Habituarnos A hacerlo De manera Virtual ¿No? Entonces Este Pues bueno No sé si Quieres agregar Algo más Al respecto De toda Esa nostalgia Que me da Pues no Solo Deciendo Que Todo eso Se termine Pronto Y Podemos Hacer Hacer Cierto punto Esa Lo que Solíamos hacer Antes De unirnos Y Este Salir Así Así es Así es Así es Pues bueno Un gran saludo A Pues a todos Los miembros De la comunidad En especial A este Al Paco Moctezuma Al buen Yaspic Que bueno Se rifó Donándonos Tiempo de Zoom De su compañía Para que pudiéramos Tener la llamada Entonces Eso estuvo Eso estuvo Chido Y pues bueno ¿Qué más? Este Pues sí Bueno ya hablamos Un poquito De lo de Equipo con Virtual De este año NA 2020 E hicimos un poco De promoción Del Slack Que ahorita Ya les platicamos De dos cosas Que ocurrieron Una Que hay gente Bien rifada Que comparte Recursos gratuitos Como en este caso Angelo Que nos compartió Los códigos Para obtener Un descuento Del 100% Que eso Ahora sí Que máximo respeto Y la otra Pues bueno Ponernos de acuerdo Para organizar Este Pues nuestros Nuestros hangouts Para echar una chela Entonces Estaría bueno Que tal vez Digo no sé No sé si haya Quorum O si haya Voluntad Pero a ver si un día Organizamos unas chelas Haciendo más For the lols Y podemos platicar No sé si de lo que pase De lo que haya pasado De lo que nos haya llamado La atención En este Keepcon 2020 O en general De todo lo que ocurrió En el año Que digo A pesar de De las dificultades Que tuvimos Con Con la pandemia Han pasado Un montón de cosas ¿No? Sí Desde Paso en manos A una nueva forma De trabajo Que ha sido Creo que Para muchas personas Incluyéndome Pues Un Reto Para cambiar Mis hábitos Ya no Ya no Realizar ciertas Actividades Que solíamos Hacer Pues Si nos ha afectado Creo que Muchos Nos ha afectado Personalmente Y Pues sí Es Es un Es una buena idea Que Que Pues Nos reunimos Objetualmente Compartimos Compartamos Ideas Y Para salir Todos adelante Así es Pues bueno Vamos a darle Y justamente Uno de los cambios Que tuvimos Este año Pues es Desgraciadamente La partida De Dan Kun Que bueno Hace bastantes Meses Nosotros en este podcast Que fue el episodio Número 30 Hablamos de que Hubo un cambio De que la ciencia Se organizaba Y creo que Tanto a ti Como a mí Nos sorprendió Mucho Que Dan Kun Dejara la dirección De la fundación Desgraciadamente Meses después A principios De este mes De este mes Justamente Dan Kun Fallece Debido a Las complicaciones Que tenía De cáncer De colon Y desgraciadamente Pues bueno Ya no se encuentra Con nosotros Entonces Ahora Ya hace sentido Porque Dan Kun Hace meses Atrás Dejó la dirección De la De la CNCF En manos De Prisharma O Priyanka No recuerdo Muy bien El nombre De la De la De la De la chica Prishanka Ok Prishanka Sharma Si Inclusivamente Llegamos A especular Porque Según Dan Kun Se había O Iba a ser Como Quien Dirigiera Una nueva Organización Dentro de la Ciencia Y esa Organización Se iba O se va A enfocar A A la parte De salud Y pues Por lo que a veces Del COVID Y pues De ahí Empezamos De cosas Que Estabamos Especulando De que Tal vez Eso también Era por Que ya sabían De su enfermedad Y Tal vez Esa nueva Organización Pues era Enfocada A A desarrollar Proyectos En el cual Se ayudan A Pues A personas Con ese tipo De enfermedades Entonces Pues Y ahora Ya se O tal vez Ya En un futuro Sabemos Cuál Va a ser Este La dirección De esta Organización Y pues Las Las Este Las metas Sí Lamentable Pues La pérdida De Dan Y Pues Espero que Todo esté bien Con su familia Así es Así es Pues bueno Gran legado Deja 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 Dan Kun ¿No? En En Todo lo que Hizo Por Por el Open Source Obviamente Fue de Pilar Fundamental Para Que Para la CNCF ¿No? Y obviamente Para todos los Proyectos ¿No? Kubernetes Y todo lo que Usamos Y obviamente Pues Él Y lo que Hizo Durante Bastantes Años Me parece Que mínimo Seis Al frente De la CNCF Pues bueno Fueron Las bases ¿No? De lo que Tenemos Ahora Entonces Este Bueno Junto Con muchos Ingenieros Y lo que Sea Pero al Final Del día Él Fue una Persona Que impulsó Mucho Y por eso Estaba La cabeza De la CNCF Entonces Pues bueno Pues sí Lamentable Pérdida Afortunadamente Dejó un Legado Muy Interesante Que Muchos De Nosotros Recordaremos Por muchos Años Y Fíjate Que Hace Un Año En San Diego Él Dio una Keynote Muy Interesante Que se Llama Hiding In The Dark Es Un Video Pueden Verlo Pueden Buscarlo En Youtube Busquen Dankung Hiding In The Dark Y Lo voy A ver De Nuevo Porque Creo Que Hay Varias Este Cosas Muy Interesantes No Solamente Desde el Punto De Vista Técnico Sino Del Punto De Vista Personal Que Justamente Él En Esa Charla Presentó Entonces Pues Echanle Un Vistazo A Lo Que Él Platicaba Entonces Pues Bueno Pues Bueno El Primer CubeCon En Norteamérica Virtual Y Sin Dankung Entonces Eso Eso Es Para Para La Historia Supongo Muy Bien Pues Vientos Algo Más Antes De Movernos A La Siguiente Es Nota Que Traemos Excelente Pues Bueno Nota Muy Importante No Para Aquellos Despistados Que Están Usando Helm Y Que Todavía No Se Actualizan A Helm 3 Desde Hace Un Año Desgraciadamente Se Quedan Sin Soporte ¿No? Sí Y Seguramente Hay Como Siempre Pasa Que Bueno Lo Migramos Después Pues No Funciona Ni Nuevas Pero Pues Si Hay Ciertas Cosas Que Llegan A Su Fin Y Pues Una De Es Es Dos Entonces Ya No Tiene Soporte Y También Los Charts Ya No Van Estar Soportados Para Gen 2 Y Bueno Si Inclusive Ahí En El Post Hay Una Liga Casi Hasta Abajo Donde Pues Tiene La Documentación Para Que Para Que Emigre Su Proyecto Gen 3 Entonces Este Pues Bueno Esperamos Eso Les Ayude Y Pues Muy Bien Por Gen 3 Que Ha Estado Que Fue Un 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 Bastante Muy Bueno Muy Bueno Este Si Y Necesario No Y Fíjate Que Es Curioso Pero O sea No Mames Ya Pasó Un Año Yo me Acuerdo Que Estuve Esperando Helm 3 Por Mucho Tiempo Finalmente Llega Y De Repente Ya Helm 2 Ya Bye No O sea Es Increíble Todo Todo Ese Tiempo Pero Bueno En fin Para Los Despistados Como Yo No Este Pues Aquí Está El Anuncio De Que Ya Bye Te 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 Moriste Entonces Bueno Este Para Que Se Actualicen Próximamente No De Ahí Pasamos A Obviamente De Tu Empresa Favorita Marco Si Este Es Un Anuncio De Edulés En El Cual Pues Este Ellos Lanzan Su Implementación Y También Hacen Un Anuncio De Que Van A Estar Trabajando Con Con La Ciencia Para 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 Apoyar El Proyecto De Open Telemetry Y Pues Bueno El Nuevo Este Nuevo Proyecto Pues Le llaman AWS Distro For Open Telemetry Y Pues Es La Implementación De AWS Para Usar La Especificación De Open Telemetry Pero Pues Que Se ha Integrado Con AWS Entonces Pues Ahora Ya Podemos Ver Parece Ser Que Podremos Ver Algo Como Lo Que Obtenemos Con Por Ejemplo Otros Pues Servicios Como DataDog Podemos Tener Mucha Información Métrica De Nuestras Aplicaciones Y Pues Bueno Al Hacer Al Cierre Este Cierta Cierta Nivel Nativo De AWS Pues Incluso Tener Mucha Más Información De Toda Tu Infraestructura Corriendo En AWS Creo Que Es Un Pues AWS Abarcando Mucho Más Este Y Pues Bueno Si Al Final Dicen Que Pues A Lo Mejor No Es Como Para 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 No Ir En Contra De Otros Competidores Sino Más Bien Ellos Están Trabajando Con Ellos Para Integrar Sus Esa Solución Con Sus Productos Y Pues Ahí Hay Algunos App Dynamics Enteredoc Grafana Neuralite Slunk Entonces Este Parece Que Muy Buen Muy Buen Muy Buen Trabajo Para Integrar Todos Es Proyectos Así Es Vaya Que Open Telemetry Digo Anteriormente Ya teníamos Un proyecto Pero Ha Resultado Ser Un Que sea Más o Menos Lo Mismo Pero Ha Resultado En Mi Opinión En Un Fracaso Que Era Open Open Ay Se Me Jager Jager Pero La Verdad Es Que No No Es Es Estándar Por así Decirlo No Ah De hecho Es Open Tracing Justamente Es Open Tracing El Proyecto Vale Y De Open Tracing Se Supone Que Hay Dos Implementaciones No Este La Parte De Jager No Y La Parte De Jager Jager Es El Uber Y El De Twitter Que No Recuerdo Cómo Se Lama Este Bueno Esos Dos Pero Si El Estándar Era Open Este Como Dije Open Open Tracing Ajá Pero Han sido Un fiasco O sea Ese Proyecto No 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 Cuajó Y Justamente La Idea De Open Telemetry Era Como Es No Este Hacerlo Realmente Una Una Especificación Estándar Y Como Lo Vemos Aquí En Este Documento Pues Hay Pues Bueno Partners Que Tienen Su Implementación Específica Pero Si Tú Hablas El Estándar No Que Es Open Telemetry Pues Realmente Puedes Elegir El Vendor De Tu Preferencia Entonces Eso Está Eso Está Muy Chingón Muy Buena Nota Y Me Gusta Mucho El Tweet Que Empotraron Aquí De Charity Mayors Que Soy Fan De Ella En Donde Justamente Hace Como Un Extracto De Un Documento Que A Sistema En Movimiento Y Debugging Es Acerca Del Sistema En Reposo Por Eso No Me Gusta A Mí El Debugging A Mí No Me Gusta Hacer Debugging Porque Es Justamente Eso O sea El Debugging Es Analizar Cosas Estáticas Y El Tema De Observability Es De Analizar Cosas Que Están En Movimiento Y Nada Mejor Que El Movimiento Que Producción Entonces Hacer Debugging En Producción Es Horrible Entonces Este Pues Bueno Aquí Una Una Observación Muy Aguda Que Hace Charity Majors De Este Documento Y Creo Que Por Eso Vale La Pena A Lo No Les Interesa El Tema De Open Telemetry Y Los Vendors Pero Si Van A La Liga Del Tweet Y Leen El Documento Inicial De Kisley Verma Van A A A Hacer Muy Muy Interesantes Si Para Que Nos Ayudemos A A Bueno A No A No Siguir Con Esos Hábitos De 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 Tipos De Métricas Podemos Ver Este En Tiempo Bueno Casi Real Y Pues Un Poquito Más De Información De Nuestro De Nuestros Sistemas Y Pues Que Nos Ayude A No Solo A De 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 Cosas Inclusive O A Saber Cuando Cuando Vamos O Cuando Necesitamos Escalar A Que Punto Y Cuando Escalar Este Hacia Arriba Y Hacia Abajo Entonces Este Pues Si Mucha Información Que Podemos Obtener De 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 Las Métricas Que Obtenemos De 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 No Solo Es De 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 Más Pues Si Es Algo Que Creo Que Si Tenemos Que Tomar En Cuenta Es Correcto Pues Bueno Muy Buena Muy Buena Referencia Creo que Si Más Bien Si Es Nota Por El el creador de este proyecto y él está anunciando que, bueno, ya lo habíamos anunciado anteriormente que él estaba trabajando en una versión de Envoy para Mobile y pues ahora su anuncio de hace algunas horas, es de que Envoy Mobile se une a la CNCF, ya como otro proyecto más al tigre. Y fíjate que este tuit es bien, ¿cómo decirlo? Consistente o no sé la palabra adecuada, pero este tuit para anunciar que Envoy Mobile se une ya a la fundación fue lanzado desde un dispositivo móvil, desde Twitter por Android. Pues bueno, échale un vistazo ahí a los desarrolladores móviles, con esto al parecer la CNCF ahora va detrás de los desarrolladores móviles, no solamente de los desarrolladores back-end porque pareciera que todo lo que hace la CNCF es para infraestructura de servidor del back-end, pero ahora este es un primer proyecto que se va a los clientes, creo yo. No sé si hay por ahí algún otro proyecto que corra en los clientes como pertenecer Envoy Mobile. Sí, tampoco tengo en el radar algo así, pero sí hay una buena observación de poder hacer el primer proyecto para dispositivos móviles. Y ahora van a sacar IoT y todas esas mamadas, pero bueno, veamos qué ocurre en los próximos meses, pero muy buen anuncio, muy buen anuncio. Entonces ahí chequenlo para los mobile developers, una buena referencia. Sobre todo creo yo que les va a ayudar mucho a los desarrolladores móviles a entender el tema de proxies, porque a veces realmente ellos no lo usan, probablemente puedan sacar ventaja ellos de los proxies para enriquecer las peticiones remotas que hacen a los servidores, ¿no? Yo utilizaría, yo si fuera desarrollador móvil y sé que hay un filtro que le pueda aplicar a cada petición saliente e incluso entrante, podría aprovechar eso para ponerle el filtro de seguridad, ¿no? Yo simplemente hacer mis peticiones normalmente y sé que hay un... No sé si así vaya a funcionar Envoy Mobile. Estoy hablando cómo funciona Envoy en el lado del servidor, pero quién sabe si vaya a funcionar de esa forma, ¿no? Es interesante, me llama la atención mucho. Sí, en el lecho del ojo, pero... Y sobre todo ver en qué dispositivos móviles corren, ¿no? Porque bueno, Envoy está escrito en C, si no mal recuerdo. En C++, pero Envoy Mobile, pues debe correr tanto en Android como en iOS al menos, ¿no? Entonces habrá que ver en esa biblioteca, ¿no? En qué pasa de escrito. Me llama la atención, hay tantas cosas que me llaman la atención de esto. Pues igual en C++, bueno, parece ser que lo están implementando en varios lenguajes. Es como una librería en C++, tiene Swift, tiene Kotlin, tiene Java, Objective-C. Tiene uno que está medio raro, Starlark. Pues sí, como que parece que la librería o los cores, pues también en C++ y ya los linkean con el lenguaje nativo de las plataformas móviles. Va, interesante. Muy, muy buena nota. Pues bueno, pasemos a la siguiente nota, que es un reporte por ahí. Este sí no tuve chance de verlo, ¿no? A ver, pláticanos de qué se trata este reporte. Este es un reporte de la CNCF, en el cual, pues este, en conjunto con este, con la, esta plataforma de cursos en línea que es EDX. Y, pues el reporte lo que ellos enfocan es de que, pues el, el, el rol de DevOps, pues está creciendo. Y, pues si, si, si regresamos el reporte, pues es lo que, lo que se ve, que, pues ahora muchas empresas están buscando este, este rol. Y, pues, pues ahí hacen un, un, este, una mención a los, a las, a las, a la, a lo que encuentran como ya, como clave para, de, de este reporte, ¿no? Que es, eh, que, que también esas empresas, también, eh, eh, buscan, eh, ya como adoptar más, este, proyectos open source, eh, y que también, este, puedan, puedan, este, aportar, sus empleados puedan aportar a proyectos open source. Eh, eh, pues sí, el, el, el rol de DevOps, o la metodología de DevOps, está en, en ascenso. Eh, 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 ¿qué más? Bueno, están mencionando ahí varias métricas interesantes, ¿no? Este, que diga, que a pesar de que el, debido a la pandemia, ¿no? Eh, los niveles de contratación están bajos, eh, eh, pues bueno, hay una previsión, ¿no? De que al menos el 37 por ciento, ¿no? De las compañías, eh, dicen que van a contratar más gente, pero, eh, altamente, eh, pues bueno, con buen skill, ¿no? De hecho, justamente uno de los primeros, eh, key findings de este reporte, dicen que el 97 por ciento de los hiring managers reporta dificultad para encontrar talento suficiente y que tengan, eh, habilidades de, de open source, ¿no? Eh, esto es un crecimiento del, eh, del 87 por ciento de hace dos años. Entonces, esto es un llamado a la acción a todos los que nos están escuchando y es justamente este tema, creo yo, eh, parte fundamental de lo cual nos mueve a hacer este podcast. Que es tratar de difundir algunas notas, tratar de hablar de proyectos para que quien nos escucha sienta curiosidad, eh, empece y empiece a investigar de qué rayos estamos hablando, porque eso le va a traer un beneficio en su carrera profesional. Y este tipo de reportes hacen evidente eso, hay una alta demanda de gente calificada, eh, hay gente que dice que no hay trabajo, puede ser que no haya trabajo, pero sí hay trabajo realmente para personas altamente calificadas, ¿no? Entonces, eh, entonces, esa es un, justamente esto, gran parte de estos findings que están en este reporte son, son como la, la raíz o la razón por la cual hacemos este podcast, ¿no, Marco? Sí, sin duda, eh, pues también, eh, pues yo lo que he estado viendo es de que ya no somos en una era en la cual, pues, con tener un trabajo y tratar de, de, eh, de mantenerlo, eh, realmente es, es viable. Ahora, ahora necesitamos, eh, mantenernos constantemente, eh, aprendiendo y viviendo como se mueve el mercado, porque, pues ya no la, ya no la tenemos tan fácil como la, la tuvieron tal vez nuestros padres o abuelos, eh, en el cual ellos podrían permanecer en un trabajo hasta su, su retiro, si es que, eh, su, su oficio así, si lo, 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 eh, 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 se lo facilitaba, para nosotros, pues ya requieren, pues, estar en constante movimiento, y, pues sí, esto, eh, hace, eh, como mencionas, evidente, ¿no? Que, eh, pues, eh, pues, eh, pues los, los managers ya, ya se fijan más en, 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 como, como nosotros sabemos, o, creo que, eh, eh, tenemos esa idea de que tal vez un, un certificado, o una certificación no te dice mucho, pero hay muchas personas que para ellos sí, este, lo, lo, lo consideran al momento de contratar. Y, pues, eh, pues, eh, también el tema de, eh, una de las, eh, menciones ahí, el tema del, del cloud, eh, eh, creo que, eh, pues ya es fundamental que tengamos que estar, eh, eh, pues, aprendiendo, o, al menos también como conocer, o tener una idea de lo que es el cloud, eh, eh, pues, es, digamos, como una, una inversión, que tal vez, eh, en su, eh, empleo actual, pues, no, no, no lo usen, eh, pero, pues, en un futuro, seguro va a llegar, y va a llegar la oportunidad en la cual ustedes tengan, eh, bueno, ustedes para, para trabajar en el cloud, o, o, alguna, alguna, este, tecnología alrededor de él. Perfecto, pues, bueno, movámonos a la siguiente nota que traes por ahí, que es un proyecto que hace tiempo no hablábamos de él, aunque creo que llegamos a hablar de él, pero con su nombre original. Sí, bueno, ya no me acuerdo del original, eh, pero es una, es una, es una referencia, ah, ya me acordé, Ertio Arc, eh, bueno, ya lo vi, este, eh, es una referencia de cómo, eh, es cómo usar este proyecto, es, el proyecto se llama, eh, velero, y es, este, eh, para hacer, este, eh, backups y restauraciones en Kubernetes, y, pues, bueno, es una, es una guía de, 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 de cómo, ah, pues, cómo usar esta herramienta, hacer los backups, eh, en este caso, pues, usando, eh, GCP, eh, y Terraform para crear los, los recursos, ¿no? Eh, pues, sí, es una guía simple en la cual pueden aventársela, y, pues, en caso de que le quieran, este, hacer un respaldo o, y restauración de, de, de sus, de sus clústeres de Kubernetes, pues, es, ya, una buena guía. Sí, y fíjate que algo que me gusta de esta guía es que trae, eh, eh, bueno, la, el, no está usando, está usando GQI, obviamente, pero está usando, eh, Terraform para el aprovisionamiento de los recursos, entonces, eso me parece bastante chingón. Sí, pueden matar a los pájaros de un tiro, ¿no? Es correcto, pues, vale, eh, movémonos, entonces, a nuestra siguiente, eh, referencia, ¿no? Que, eh, me llama mucho la atención, porque, eh, los, Service Mesh está de moda, eh, bueno, ha tenido un crecimiento brutal desde, desde hace tres años, pero creo que, este, pues, bueno, sigue la mata dando, y esa es una comparación entre algunos de los más, eh, conocidos, ¿no? Que hay en la industria. Sí, y, pues, bueno, eh, es una referencia más, eh, que este chavo hizo, eh, para comparar los, los, como mencionan, los más conocidos, eh, los, eh, Service Mesh más conocidos, y, pues, pues, sí, me pareció interesante, ¿no? Que, mostrar el lenguaje en el cual escriptor, el tipo de eficiencia, eh, eh, los protocolos que soportan, este, las características que tiene cada uno de ellos, eh, Y, pues, bueno, eso creo que les va a ayudar, eh, si es que llegasen a tener esa necesidad de implementar algún Service Mesh, este, a, a tomar una decisión más, este, eh, más afina a su, a su, eh, eh, a su plataforma. Sí, está, está bonita la tablita, eh, y, pues, bueno, para quien le gusta tomar decisiones basadas en tablas, pues, está bueno, eh, pues, bueno, siempre no viene mal una, pues, una, este, una referencia, ¿no? Entonces, pues, bueno, aquí hay, aquí hay una, de parte de Chandra R, no, no sé cuál sea su nombre, eh, Pero, pues, bueno, muchas gracias a Chandra por, por hacer este, esta, esta comparación, ¿no? Que, pues, es interesante cómo ver también el, el, el gran rey de esta década, bueno, de la década pasada y de esta, según, bueno, de esta no lo sé, pero sin duda Go es el lenguaje sobre el cual están casi toda la infraestructura escrita, ¿no? Sí, sí, y yo creo que, eh, va a llegar Rost, o ya está, ya está pegando, ¿no? Y, bien, sí. Solo falta que, eh, que ver qué pasa con Mozilla y, y obviamente con la fundación, ¿no? Que crearon para el mantenimiento de Rost, porque recuerda que Mozilla tiene broncas financieras, eh, y ha estado despidiendo mucha gente, por eso crearon la fundación, eh, no, no, no he revisado cómo va ese tema, pero creo que eso también es importante, ¿no? Porque, eh, si bien Go es un lenguaje que, la verdad, ¿no? Está siendo mantenido y soportado por Google, ¿no? Entonces, este, pues, eso también da confianza de decir, bueno, pues, vamos a escribir aquí código, porque, pues, 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 bueno, tenemos alguien que nos va a dar el compiler, ¿no? Pero, ¿qué pasa con Rost? Pues, eh, yo creo que, eh, probablemente hay empresas que lo van a soportar, porque, pues, al ver el desempeño que puedes lograr con el lenguaje, pues, sí, quien, o sea, creo que, eh, pues, empresas se van a, a, a meterle ahí, eh, las manos y el dinero, ¿no? Por, 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 por ser un, un proyecto muy bueno, eh, que, que, pues, tiene muchas aplicaciones y, 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 pues, 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 sí, eh, pues, está introduciendo en varios, en varios, este, ámbitos, ¿no? Como, como, como lo mencionamos, creo que en el podcast en el pasado, que, que, eh, AWS, pues, ya lo estaba adoptando todavía más, eh, entonces, pues, igual, no, no descartamos una noticia de, de ese lado, ¿no? Sí, en eso, en eso tienes razón, eh, justamente a eso me refería con, no he revisado qué ha pasado con la fundación, seguramente va a haber empresas que le metan lana y eso, y eso, pues, obviamente va a darle más confianza a la comunidad, ¿no? Entonces, pues, bueno, eh, seguramente nuestros amigos rustacios, o sea, aquellos que programan en Rust, al menos los que, bueno, hay una comunidad de Rust acá en Ciudad de México, en donde ellos mismos se hacen llamar rustacios, no sé si así también, este, se conozcan, bueno, a cualquier programador en Rust, pero, pues, bueno, como los que programan en Go, ¿no? Que creo que les dicen GoFers, pero, bueno, eh, bueno, este, pues, a lo mejor ellos tendrán más información de esto, pero, sí, yo creo que que, por eso decía que a lo mejor en esta década no era la década de Go, sino, sino, estaba pensando en, en Rust, de hecho, ¿no? O sea, ya pensando ahorita en voz alta, estaba pensando en, 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 en Rust, pero bueno, eh, muy interesante, y vámonos a la siguiente nota de una compañía que me llama, que siempre me ha gustado mucho, ¿no? Que es, este, es, que me llama mucho la atención, pero nunca he usado ninguno de esos productos. Sí, bueno, eh, 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 eh, bueno, eh, eh, bueno, eh, bueno, eh, 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 eh basados en ciertas reglas nos da un reporte de los posibles problemas que esta herramienta encuentra en nuestros archivos como por ejemplo tal vez cuando el típico que no definimos los recursos para nuestros deployment es una herramienta para ponerla en nuestra herramienta de continuos de libre pues para fortalecer más nuestras configuraciones y pues también nuestros ampliamente necesaria este tipo de herramientas a veces nada más escribimos los llámenes y los dejamos ahí pero no mames o sea la neta hace falta pasarles hacerles análisis estático no en este caso para verificar no que no haya brechas de seguridad entonces este eso está bueno y digo que bien como tú mencionabas nunca se integraba las diferentes herramientas de integración continua pues está súper súper chingón entonces veo que tiene incluso integración con con secrets entonces seguramente nos puede ayudar a detectar que estamos guardando secretos pues en plano en netcd entonces este eso eso lo hace lo hace interesante entonces bueno habrá que ver este creo que voy a echarles un un grito a los de la chamba dice de esta herramienta a ver si quieren usarla pero a mí con esto que veo puta me parece me parece súper súper interesante y necesario entonces muy buena referencia por eso te decía que esta compañía de hecho particularmente me gustan mucho el swag que regalan tengo varias este varias este varias este remeras o polos no dependiendo este de de esta compañía están muy muy chidas a mí me gustan mucho bien entonces algo más de esta nota marco genial pues bueno y vámonos al repo chingón de código que encontraste esta semana marco si bien ese proyecto me gustó mucho porque agrega extiende kubernetes para algunos de los casos que tienen que tal vez tenemos que necesitamos pero por alguna razón en kubernetes pues no nos implementa y como algunos pueden ser que en la inyección de desaitas bien por ejemplo ahí serán algunos tal vez operadores que le inyecten automáticamente pero pues este con esto que nosotros podemos este o sea inyectar los que queramos sin usar es algún producto del vendo también otra es la la otra funcional que agrega es este ya ven cuando hacemos alguna alguna configuración actualizamos algún config maps y entonces estamos de cargar los pods pues eso también lo puede hacer pero otras funcionales como la de monsets y podemos agrega funcional para poder este hacer upgrades las diferentes estrategias de upgrades las que más me han llamado la atención pues fueron la inyección de sidecarts recarga de pods fíjate de las que veo aquí que me llama la atención porque bueno yo nunca nunca he usado esta herramienta digo es nueva nueva para mí dice que tiene un conjunto un conjunto pues bueno dice rich set no un conjunto enriquecido de estrategias de administración y fíjate que habla de tres puntos muy interesantes no uno de ellos es el la el borrado o actualización de pods selectiva esto está chido porque esto resuelve un problema que al menos yo veo en mi trabajo todos los días que es cuando haces el deployment de algo de cargas de trabajo pues un poco un poco complicadas pues muchas veces pues gubernantes es realmente quien toma todas las decisiones y eso en ocasiones si no por decirlo casi siempre puedes llegar a obtener un pues un downtime exacto porque entran muchos factores no no es que gubernantes lo haga mal no es que tú lo hayas configurado mal sino que en ocasiones pues hay cargas de trabajo que pues tienen una naturaleza curiosa por decirlo de alguna forma el hecho de que tú puedas de forma selectiva decir que mira nada más quiero actualizar este pod no 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 todos porque a veces gubernantes es quieres actualizar algo y pum actualiza todo con esto tú le vas diciendo no o si quieres borrar también también eso es interesante porque eso nos puede ayudar mucho sobre todo cuando decomisamos nodos que eso es algo común sobre todo cuando ocurre esto pues cuando tú estás actualizando un clúster de versión no estás corriendo gubernantes versión por decir algo ¿no? la 1.17 ¿no? y quieres actualizar a la 1.18 pues primero pues actualizas el counter plane pero después vas a tener que mover cada uno de los nodos worker entonces tienes que ir decomisando nodo por nodo ¿no? y obviamente mover esas cargas de trabajo a los nuevos nodos actualizados entonces tener una administración de secuencia de actualización que tengas estos mecanismos que al menos esto es lo que dice que hace me parece muy interesante porque tal vez te puede ayudar a eso entonces muy buen repo Marco yo no lo conocía entonces este pues con todo lo que dice que hace bueno al menos estas tres cosas ya me lo vendiste completamente entonces este le echaré un vistazo más con más calma ya no me acordaba de muchas cosas porque este lo he visto hace un buen rato y este y ya se me ha borrado la cinta sí pero sí me parece un buen proyecto sí se ve súper bueno yo no lo conocía ¿qué compañía está detrás de él? no veo me parece que es una nueva compañía que le llaman Open Cruise que es no no de hecho dice que está desarrollado por los autores de Kubernetes wow o sea es una nueva organización veamos quiénes son los mantenedores de este proyecto no los topo pero al parecer más bien es un proyecto comunitario de hecho acá dice Open Cruise is an open source project under bajo la licencia Apache ¿no? entonces más bien es open source no hay ninguna por ahora no hay ninguna compañía detrás de él al parecer sí, no, 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 no veo y por lo que veo aquí aunque sabes que algo que me llama la atención mira al menos estoy yendo aquí a su blog y tiene más de un año que no publican vamos a revisar el código el código si está más o menos movido por ejemplo tienen commits de hace 23 horas no está tan movido por lo que veo pero al menos si tiene movimiento tiene 334 commits tampoco tiene tantos commits entonces pues bueno llama la atención habrá que ver qué tal funciona si alguien de los que nos escucha ya lo ha usado o lo usa debido a que lo vio aquí o a lo mejor por alguna otra razón ahí nos avisa qué tal le fue ¿no? pero no digo anuncia que hace muchas cosas interesantes pero no veo que tenga una comunidad un poco más grande eso me llama la atención mucho y vamos a seguir el paso ha sido muy prometedor ¿no? sí bastante bastante excelente Marco muy buen repo es un repo como siempre ¿no? un repo chingón de código ¿no? entonces pues bueno sí vale pues pues ya casi llegando a la hora Marco vamos a acabar con con esta misión con los eventos ¿no? y ya para terminar pues es un evento que bueno por lo mismo que hemos estado pospandiendo la grabación pues ahorita ya pasó pero pues pueden meterse a ver los videos y pues es el Google Cloud Developer Days y pues en este caso pues viene el tema bueno como más como enfocado a la modernización de aplicaciones y pues ahí van a ver los videos de esas pláticas pues mostrando Anthos microservicios serverless CICD Coanantos pues algo algo más que puedan echarle un ojo este tal vez que pueda ayudar en su en su chamba bien pues bueno es un evento para mirar bajo demanda entonces está chido de hecho ya están aquí todas las grabaciones eso está de huevos bien y para cerrar con tu compañía favorita Marco si pues bueno pues ahora ya todo este año bueno la mayoría de este año pues muchos de los han estado virtuales pues ahora el AWS DreamVent pues también es virtual y gratuito este pues sí para que no han tenido una oportunidad de asistir personalmente pues ahora van a tener como pues pues una probada de lo que es este evento masivo pues pues fíjate que yo yo no no creo que sea una probada porque dice que es un evento de tres semanas lo que pasa es que lo que lo que me refería de una probada es de que todas las fiestas que se organizaban alrededor de de este DreamVent pues eran fiestas y por ejemplo el que me tocó asistir el año pasado fue a esta compañía de ah no me acuerdo pero nos invitó esa compañía rentó uno de los de los club club de 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 strippers como le llaman no de de esos antros ahí de uno de los de los hoteles ajá y este y contrató a unos strippers sumo logic no contrató a unos este luchadores de sumo profesionales o sea si había mucha carne si hubo mucha carne no no si las fiestas de amazon si son todo un bueno yo nunca he ido a un reinvent pero recuerdo que hace un año en san diego fuimos a una fiesta de amazon que nos invitaron y fue rentaron un portaaviones te acuerdas simón en el que atraparon a sadam hussein de hecho nos dieron un turno por por dentro del del portaaviones si si o sea en términos de las charlas técnicas pues si seguro van a ser iguales y este por ahí también busquen guías de de cómo atender este o cómo seleccionar los videos porque vienen vienen clasificados por este el nivel de para principiantes intermedios también por temas entonces para que no se pierdan y puedan aprovechar lo mejor de todas esas charlas que igual no sabemos si van a estar disponibles en línea este pero por ahí busquen guías hay bastantes ya de cómo cómo sacar ventaja de de un reinvent que más si también estén atentos porque seguramente van a avanzar bueno el año pasado no han lanzado proyectos de hardware el antepasado fue el que lanzaron este cochecito como un coche que lo conecta o sea que tú escribes el código y él se conecta a amazon y usa los servicios de machine learning para seguir una línea o para ganar una carrera entonces el año pasado pues fueron como los campeonatos de personas que implementaron sus modelos y pues el que lo hacía más rápido ganaba ese tipo de concorros entonces pues pongan ahí este hay un punto de atención y ya para que vean ese tipo de proyectos que son interesantes excelente pues bueno pues fue bueno estar de vuelta Marco entonces vamos a ver qué es lo que podemos atrapar de la de la pues bueno de KeepCon y platicamos en la siguiente edición este platicamos un poquito de esto y vemos qué ocurre ver si organizamos otro otro hangout por ahí con 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 la comunidad y pues bueno pues platicamos de las cosas que están ocurriendo y sobre todo qué es lo que queremos que haga esta comunidad para que podamos crecer en nuestra región al menos de entrada digo te voy a dar les voy a dar un sneak peek por ahí hay un hace un año junto con los chicos de Guadalajara y con los chicos de Perú tuvimos un primer intento de crear un cloud native latam el cual pues bueno incluso hacemos un evento pero no 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 pasó de ahí y ahora justamente en el slack de la CNCF estamos organizándonos con varios pues bueno grupos de cloud native de la CNCF de latinoamérica para hacer realidad realmente cloud native latinoamérica no entonces ya estamos trabajando en eso ya empezamos a organizarnos entonces pues es muy importante y me da mucho gusto que hayamos sido convocados no para ser parte de este de este esfuerzo y pues esto pues obviamente lo que hace pues es afirmar más nuestro compromiso hacia esta comunidad no pero también necesitamos que la gente participe y colabore nosotros podemos empezar pues bueno a mover ciertas cosas pero al final del día necesitamos gente que se interese gente que participe gente que colabore entonces este pues bueno la invitación está abierta para quien tenga interés de qué es esto pues bueno ahí está nuestro slack si no tienen slack o no saben de lo que estamos hablando pueden entrar a slack punto cloud native punto mx y ahí pueden obtener su invitación vale se pueden invitar solitos no hace falta de que alguien los invite alguien los añada y pues bueno simplemente se unen y empezamos a platicar ahí sin ningún sin ningún problema entonces pues bueno ese era un pequeño de hecho no te había platicado de ti tampoco porque pues bueno como te veo ocupado no había tenido chance de contarte de eso pero es si es te doy más detalles este pero si este a ver qué ocurre digo también no es algo que wow va a cambiar todo lo que estamos haciendo la verdad es que tampoco sé pero digo al menos es un es un comienzo no interesante así es y bueno ya no voy a contar más mejor te cuenta a ti solito porque es un sneak sería un tengo que platicarlo contigo antes de poderlo hacer público vale pues excelente marquito ya terminamos muchas gracias domic este pues si un gusto estar de nuevo aquí compartiendo todas estas buenas cosas y bueno y otras no tan buenas como la noticia de de duncom pero pues tal vez como como lo vemos la muerte es parte de la vida y pues no no con ignorarla pues se va a desvanecer así es es algo que tenemos que afrontar así es así es sobre todo en esos tiempos digo él falleció de cáncer pero desgraciadamente está muriendo mucha gente de 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 covid-19 y y desgraciadamente seguirá muriendo más siempre y cuando la gente no desgraciadamente por alguna razón u otra no pueda quedarse en casa tenga que salir la vacuna quién sabe para cuándo la tendremos aunque cada vez se ve más cerca pero vayan siempre sorpresas la vida no la tenemos comprada ni garantizada entonces pues no hay más que disfrutarla mientras la tenemos no marco y hacer las cosas que nos gustan y que de cierta manera puedan generar valor a los demás no al menos es como como yo lo veo entonces razón por la cual hago este podcast y otras cosas no entonces pues es lo que nos mantiene vivos ¿no? pues sí hasta hasta la próxima y pues este va que va cuídense mucho saludos ah sí mano fíjate que he cagado güey tengo el ipad para estar monitoreando güey y se murió el agente de monitoreo simplemente un monitoreo para la gente de monitoreo Simón no